¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de que sabían de que morirían, el acto que antes reclamaba esta vez, no lo encuentro. A pesar de que sabían de que morirían, el acto que antes reclamaba esta vez, no lo encuentro. A pesar de que sabían de que morirían, el acto que antes reclamaba esta vez, no lo encuentro. Y le pedí que se quedara acá, pero siempre se largó. ¡Muy bien! Y que esas fiestas sean, para usted, como para mí, las mejores de muchos, muchos, muchos años. Todo el éxito, toda la buena vibra, todo el amor, toda la abundancia, toda la alegría. Todo lo mejor para sus vidas. Cristian, para ustedes, Andil, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si Dios quiere, pues nos vemos en el 2015 con Marcelo Belclán y su norteño banda aquí. Dios quiere, yo quiero. Aquí nos vamos a representar a la banda, acompañado aquí con Marcelo. Claro, sí, muchas gracias. Marcelo Belclán, y pues la banda de artistas continúa, porque ya casi estamos terminando este programa especial. Todo lo que inicia es un fin y ya estamos llegando. Pues vamos con lo que sigue para cerrar este programa, me parece. Gracias, Marcelita. Gracias. Continuando con nuestra gran cara de artistas en esta segunda parte de Posada 2014, en entrevistas con artistas y famosos. Pues ustedes ya lo conocen muy bien, ya lo dijeron en la primera parte. Están de regreso en nuestra segunda parte para seguir deleitándonos con su talento y sobre todo con su bello arte de la música. Ellos son el duerto Peñaque. Aquí están mis dos bloques a nuestros paridos, mis amigos, los queridos amigos. Pues aquí estamos nuevamente para la leche del público. ¿Qué tema nos van a interpretar para seguir con esta gran fiesta? Vamos a darle un poquito de agilidad a los dedos, porque... Sí, porque como que lo mismo... Es necesario. Es necesario. Es necesario. Lo mismo hay que... Miren sus dedos. Miren sus dedos. Esto que dice así. Vámonos. ¿Qué tema se ve? Ódíame. Ódíame. Vámonos pues. Échame. Vámonos. Vámonos. Vámonos pues. odiame sin medida mi clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos el olvido, odiame por vida que yo te olvido, odiame sin medida mi clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos el olvido, si no me odias, me daré yo convencido, que me amas de mujer en la consistencia, pero del presente, de acuerdo a la experiencia, tan solo se odia, lo creyó ¿Qué vale más, dioría cordiosa? ¿Cómo le molás, mujer, oscura? ¿Qué vale más, dioría cordiosa? ¿Cómo le molás, mujer, oscura? ¿Qué vale más, dioría cordiosa? ¿Cómo le molás, mujer, oscura? ¿Qué vale más, dioría cordiosa? ¿Cómo le molás, mujer, oscura? Que me amas de mujer, con insistencia, pero del presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia Lo querido Oye, que ya les empujaron los dos y yo no llegué a México Escuchando temas tan bonitos, tan clásicos como este Pues hasta a mí me dieron ganas de cantarnos este ¿Me podían acompañar? Claro, sí, creo que es que hay Estaba pensando en un tema que me traigo a ellos recuerdos Porque tuve la fortuna de presentarla en alguna ocasión en televisión Urgen A ver, acompañá de nuevo, a ver cómo se escucha esto ¡Gracias! 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 Y ya por último De vivir Gracias 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 Cuando quiera aquí estaremos siempre Gracias Y le reitero en verdad mis felicitaciones Un gusto es largo para mí Habernos ahí en Televisión Nacional Para que vean que los eventos Que aquí presentamos Pura calidad señores Nos despedimos con un fuerte aplauso Y la gran gala de artistas Continuamos Gracias Y continuamos en esta segunda parte Del programa Posado En entrevistas con artistas y famosos No podría faltar nuevamente El talento De nuestro gran amigo artista Y el ya de casa de este programa De nuestros consentidos Recibamos con un fuerte aplauso Al grande Rey Rojas ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y esta canción es como un homenaje A una gran ciudad Que conocí algo que un respeto ¡Claro! Yo soy de Guadalajara Pero esta canción Lo que dice Es una composición El señor Juan Gabriel Es una canción muy bonita Porque yo creo que también Me la vivió Porque por eso la escribió Y a mí me pasó exactamente lo mismo Y por eso un saludo Para la gente de Hermosillo Sonora Con esta canción ¿Cómo es con esta canción? Hermosillo Sonora ¡Wow! Hermosillo Sonora Para toda la gente que nos viene Hasta Sonora Él es Rey Rojas ¡Quién y todos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En el bosillo sonora, me encontré en la ciudad más bonita, en la más bella que he visto hasta ahora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de una gran señora, la vista de un señor elegante, así es el bosillo sonora. En el bosillo sonora, me encontré en la ciudad más bonita, en la sonrisa de una gran señora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de una gran señora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora. En el bosillo sonora, me encontré en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora. En el bosillo sonora, me encontré en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora. En el bosillo sonora, me encontré en la sonrisa de un bosillo sonora, me encontré en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora. En el bosillo sonora, me encontré en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora. En el bosillo sonora, me encontré en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora, la alegría se ve en todas partes, en la sonrisa de un bosillo sonora. En el bosillo sonora, es una sonrisa de un bosillo sonora. Adelante, suéltelo maestro. Una canción para los adoloridos. Andale, de esa es de Rompendwanda, de Rompendwanda. De Rompendwanda, ok. 3 bajas, y el posario desprestinte de una cheesea de practices en el bosillo con artistas dentro de los bosillos, sonora. No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas tardes por intervinarnos No discutamos Tienes razón, tuve la culpa por el dolor Por no decirte vayamente Ya no te hago Ya te pedí perdón Y no quieres perdonar Que quieres que yo haga Que no te vaya Porque no puedes sentar Que no te quiera Es más, no te hago No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios Que no, que no, que no, que no, que no me hago No solo sé que le compré Y que me valore Que el que quiero es más Si me stays un reador No discutamos la voz. Sabes que él tiene razón, como la nueva fue yo, por no decirle la línea que llegué, y amor a mí. Gracias, amores. Muchas gracias, amores. Merecidísimo estos aplausos. No dejes de sorprenderme, porque créeme, la verdad te lo digo, te escucho cantar, y se ve la voz cada día. Más parecida. Más parecida. No discutamos. No, 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 mamá. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente, ¿qué? ¿Ya lo te hago? No, no, no. Muchas gracias. No, sobre todo digo, nuevamente felicitarte por ese gran logro, con la verdad que esta posición. No me preguntes, que cuando comenzó este amor, porque por Dios, que no, 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 de acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, y que me enamoré. Yo le quiero, es más, le hago. No discutamos, tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente, ¿qué? ¡Ya lo te amo! No, 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 no. Un beso a sus hogares, porque me estoy metiendo a su casa sin tocar la puerta, miren, me están viendo. ¡Dios bendiga! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Muchas gracias, Lucia. Mucho, mucho. Y las tres que le pidas, aquí están. Gracias. 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 Pues en este programa de especial posada de 2014, no podía faltar el talento de una agrupación muy especial. Ellos son Norteño Rock. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí están presentes en este programa de especial posada de este año, y pues más que nada agradecerle al público que sigue cada una de las emisiones del programa de entrevistas con artistas y famosos, y sobre todo, los tengo que felicitar a todos y cada uno de ustedes porque tuvieron un éxito rotundo, que la verdad no me imaginé tal éxito. Más de tres mil quinientos visitas en una semana, ¡guau! O sea, la promoción estuvo espectacular. ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! Y bueno, pues, en un programa tan especial como lo es la posada, en estas fiestas, pues ya, decembrinas, pues también, ¿por qué no? Por ponerse a rocanroleros un ratito, ¿no? Y pues ya están aquí, yo los veo más que listos, más que preparados, y pues ¿qué les parece? Pues sí, interpretan un tema para este bello y hermoso público que sigue cada uno de nuestros programas. Gracias por la invitación, nuevamente, Norteño Roca y Gerardo. Así es, bueno. Un tema hermosísimo. ¿Qué tema serían? Es un tema de business, se titula Yelpac. ¡Yelpac! ¡Vamos! ¡Ellos son, Norteño Roca y Gerardo! ¡Gracias! 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 Yelpac! Entonces, Luis Lloíjo de Monstruo, el mejor rock, sin duda de los años 60, 70, 50, fue el mejor rock del mundo, la verdad. Así es, indiscutiblemente. Bueno, pues, este, ahora sí que este programa, pues, ya que vinieron, pues, que se sirva de promoción. Digo, ¿podría decirle al público teléfonos para contrataciones, siiados? SiQUIera, que para que se oiga más clarita, bueno. Videojudo, claro. Quizá es el죠 público, bueno. ¡Gracias! 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 888-7194 aquí estamos don Peño Roca Arterado, gracias pues ahí está, para que los contraten y pues se ponga a bailar un buen rock and roll en todas sus fiestas y eventos ey, hombre, ya estamos aquí nomás una cancioncita y ya no ¿se podrá otra canción? si me lo permite acá don Agustín Mauricio, Rogelio Roberto y obviamente acá Samuel ¿podrán? ¿qué canción sería? hay un tema bonito de Grupo Sissito también tejanos de los hermanos Gimbo y este tema es muy clásico creo que ya sé cuál es la granja ese es el tema más grande que es Sissito bueno eso es Martaño Rock Arterado bueno ¡Gracias! 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 ¡Hombre! Esto se va a perder de la cualquiera апasen hasta... hacen sacar de mi lado podido ser Estás de cama brincando, gritando, haciendo arregla con un tremendo. Hay que ubicar para sacar la pulilla, vestar la pulilla. Así es. Y sobre todo estar en la posada hoy, posada 2014, de entrevistas con artistas y famosos. Y pues quería empezar en la posada 2014 de este programa, ¿no? Pues ya me faltaba. Y digo, pues, viéndome a tu él, lo digo, ni modo que no vayan a tocar un buen rock and roll, ¿no? Por supuesto. Y le da risa, le da risa. Por supuesto, este, haciendo gala del traje así, bien hippie y happy también. Vamos a interpretar estos siguientes temas, Norteño Rock, antes de darle. Gracias. Se llama, ¿cómo es, señor? Se llama Don't Let Me Down, también de Beatles. Ah, de los Beatles. Esa, Norteño Rock, antes de darle. Don't Let Me Down. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Don't Let me Down. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Don't Let me Down. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres vivir ¿Por qué tengo piel? Ya ya no eres tu amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres vivir ¿Por qué te olvides? Ya ya no eres tu amor ¿Por qué te olvido? ¿Por qué te olvido? ¿Por qué te olvido? ¿Por qué? ¿Por qué te olvido? ¿Por qué te olvido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿My renojo es muy diferente? No, creo que. Bueno, pues todos juntos decimos ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo 2015! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!